Tatiana Tatiana es el nombre de la mujer que yo amo De la persona con quien quiero mi vida compartir Tatiana es la niña de mi corazón La dueña de mis sueños por quien vivo yo Tatiana Eres la persona más importante para mi Tatiana Pronto el destino me pondrá frente a ti Para amarnos más juntos hasta el final Tatiana te quiero para mi Amor Tu sabes que nunca acabaría de expresar lo que siento por ti Este es solo un humilde detalle Para que no olvides que vivo y muero por ti Te amo No encuentro palabras para describir Lo mucho que significa tu nombre para mi Llenas de alegría Todo mi existir En pocas palabras Eres todo para mi Tatiana Eres la persona más importante para mi Tatiana Tatiana Te amo Te amo mi amor Te amo preciosa Te amo 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 Te amo